Shampoo casero de jengibre que hace crecer tu cabello ya es bien sabido por muchos las bondades del aloe vera para hacer crecer tu cabello naturalmente pero también hay un pequeño truco que no solo acelera el crecimiento de tu pelo sino que además te ayuda a mantenerlo sano se trata del jengibre ya sea en polvo o natural al agregar este ingrediente a un buen shampoo definitivamente tu cabello crecerá ahora como vamos a hacer ese shampoo de jengibre muy fácil los ingredientes son el shampoo que uses habitualmente jengibre ya sea natural o en polvo canela en polvo esta es opcional y el procedimiento para elaborarlo es mucho más simple todavía solo tienes que mezclar en un recipiente el shampoo que uses habitualmente y agregar una cucharada de jengibre en polvo mezclalos y deja reposar esta mezcla por 24 horas para que se absorban todos los nutrientes del jengibre si quieres puedes agregar una cucharada de canela si tu cabello es castaño claro esto lo ayudará a mantenerse vibrante si lo vas a hacer con jengibre natural primero lava y pela bien la raíz para evitar que entretierra la mezcla después raya el jengibre y apártalo en un recipiente con un pequeño trozo de tela pon el jengibre y exprimelo sobre un recipiente una vez que tengas todo el jugo agregaselo al shampoo igual que en la primera mezcla déjalo reposar 24 horas y úsalo como si fuera tu shampoo normal facilísimo verdad y y y y y y y y